La pared es normal y lo que están haciendo es un pecado mortal Te desmantan delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres heridos Y él lo está golpeando, no vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando bajo Yo podría ganar juntas, ahí está Gracias Alberto, gracias Alberto Bueno, aquí está con el Charlie y el Marcio 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 y el Marcio.